Se acerca navidad y les enseñaré a hacer estos aretitos de bastoncito Ya les hice el tutorial de estos mini bastoncitos, pero llegó el momento de aprender a hacer estos bastoncitos más grandes Estos ya los puse así como en aretitos Entonces vamos a utilizar lo mismo, son délicas de la marca Miyuki Voy a usar rojas, blancas, hilo de la marca Miyuki también, es este hilo 100% nylon Voy a usar hilo blanco y bueno, los ganchitos para aretes son opcionales si quieren hacer collar, aretes, pulsera, lo que sea Entonces vamos a empezar, vamos a poner como un metro en la aguja, un metro de nuestro hilo Y al final aquí del hilo le amarro una cuentita, la que sea, yo le pongo esta misma de una délica Dejando unos 15 centímetros hasta aquí al final, para al final rematar este hilo Entonces lo amarramos por aquí, blancas y rojas Empezamos poniendo una roja Una roja y dos blancas Tomamos la roja, dos blancas, se mandan hasta el final del hilo Donde ya tenemos nuestra cuentita amarrada para que no se nos vaya a salir Lo volteo Así volteado, entonces vamos a tomar una color rojo Y vamos a entrar de abajo hacia arriba por la segunda blanca Esta de aquí, la primera, la vamos a brincar Y entramos por la segunda Jalamos, ajustamos bien todo Que se acomoden así, una junto a la otra La blanca junto a la roja Y ahora vamos a tomar una color blanco Y vamos a entrar de arriba hacia abajo por la rojita que nos quedó acá arriba Esta roja que está aquí solita Vamos a entrar de arriba hacia abajo por la blanca Digo, por la roja, perdón Jalamos y acomodamos bien Lo voy a voltear Y así nos va quedando Dos, una, dos Y ahora voy a poner una roja Lo voy a poner un poquito más de zoom Ahí está Una roja tomo Y la voy a poner justo aquí en la cuotita que queda enfrente En esta blanca Aquí Y acomodamos bien todo Lo volteo Voy a entrar a tomar cuentita por la roja aquí de un lado Y ahora sí, aquí vamos a poner una roja Ya es más fácil, aquí les digo Vamos a ir entrando en las cuentitas que quedan justo aquí enfrente Este tejido se llama peyote Me gusta voltearlo cada vuelta Lo volteo porque me gusta tejer de abajo hacia arriba Tomo una roja Y entro Por la roja que está enfrente Hacia arriba La roja que está acá arriba Y por la otra roja Voy a entrar por estos dos Tomo una roja Esta va a entrar por la roja de aquí hacia arriba Por la roja que es la que está en medio Esta roja Y la blanca Subo por esos dos Y bajo sin tomar cuentita Por aquí por la roja Aquí voy a poner otra roja En la cuentita que queda así justo enfrente Y ahora sí, nos vamos hacia arriba En nueva fila Voy a poner Tomo una blanca Y la pongo en la roja Que queda acá arriba Y esta de acá Estas dos rojas Nos vamos hacia abajo Tomo una roja Entro por la roja Que queda aquí en medio Y la roja de abajo Y subo por la blanca Tomo una blanca Entramos en la cuentita de enfrente Otra blanca Vamos a entrar por las dos blancas Hacia abajo Ahora nos vamos hacia arriba Tomo una roja Vamos a entrar por la blanca Y la roja Y regreso por la blanca De un ladito Si ven como se va formando Como estos patrones Así Este Inclinados Blanca Y dos filas de roja Blanca Aquí está mi Otro bastoncito Blanca Y dos filas de roja Una blanca Dos rojos Y nos vamos a formar Todo el bastoncito Entonces aquí sigue una roja Porque ya tenemos Nuestra fila de blancas Sigue una roja Entramos en la cuentita Que queda aquí en frente Jalo bien todo Cómodo bien Y nos vamos a ver Hacia arriba Tomo otra roja Entro por la roja Y la blanca Cómodo Me voy hacia abajo Nueva fila Una roja Entrando por la roja De en medio Y la de acá De la orilla Por estas dos En diagonal Por estas dos Rojas Y subo por la De un ladito Aquí nueva roja Otra roja Entrando hacia abajo Por estas dos En diagonal Y nueva fila Blanca Nos vamos hacia arriba Por la roja Por la roja De en medio Y la roja De acá Diagonal Para regresar Por la de un ladito Y aquí ponemos Que sigue Blanca Ven Ya vamos Una fila de rojas Otra fila de rojas Entonces aquí sigue La fila de blancas Si una roja Hacia arriba Hacia arriba Entrando por la blanca Y la roja Bajamos una blanca Entrando por las dos Blanquitas Y regresamos Por la roja Sigue poner una roja Solo es cuestión Como de entender Los colores El formato Como debemos ir siguiendo Aquí sigue Una roja Bajando por estas dos Rojas Y vamos hacia arriba Una roja Entrando por la roja Y la blanca Y bajamos Por la de un ladito La roja Sigue otra roja Aquí en la que queda Enfrente Y nueva fila Nos vamos hacia abajo Digo hacia arriba Perdón Blanca Entrando por estas dos Rojas Bajamos Tomamos una roja Y bajamos Por las dos Rojas Esta segunda Y la de acá En diagonal Subimos por la de un ladito Que es la blanca Y ponemos Una blanca Ya vamos avanzando Bien rápido Bien fácil Sigue que sigue Una blanca Hacia abajo Entrando por las dos Blancas Bueno una roja No lo estoy volteando Les digo que a mi Normalmente gusta Voltearlo Pero bueno Como este solo es de tres Así delgadito Para no confundirlo Mejor Vamos subiendo Y bajando Entonces sigue una roja Hacia arriba Entrando por la blanca Y la roja Y regreso Por la blanca Coloco aquí Una roja Y regreso Y regreso por la de un ladito Coloco aquí Una nueva roja Y nueva fila Y nueva fila Nos vamos hacia abajo Una roja Entrando por estas dos En diagonal Estas dos rojas Una blanca Me voy hacia arriba Por la de en medio Y la de acá en diagonal Por estas dos Y regreso por la de un ladito Pongo una blanca Y sigue una roja Hacia arriba Entrando por la blanca Y la roja Ya casi terminamos La parte derechita Y ahorita vamos a empezar A hacer la curvita Sigue una blanca Hacia abajo Entrando por las dos Blanquitas Y regresamos Por la roja Aquí ponemos Una roja Otra roja Bajando por las dos Rojas Y sigue una roja Entrando por la roja Y la blanca Aquí hacia arriba Una roja Y la blanca Y regresamos Por la de un ladito Ponemos aquí Una roja Y aquí ya lo voy a voltear Porque aquí voy a hacer Un aumento Aquí voy a poner Dos Bueno voy a tomar Dos blancas Tomo las dos blancas Y mi aguja va a entrar Por el hilito Que une Esta roja Y la de un lado Por este hilito Por ahí Paso mi aguja Jalo bien todo el hilo Y regreso por la segunda Blanca que metimos Jalo para que se acomode Bien todo Regreso aquí Por un ladito Por la blanca De un ladito Para poner aquí Una blanca Lo pongo aquí En la cuantita De enfrente Y ahora me voy a ir A entrar aquí A la de un ladito Estoy saliendo aquí De la roja Entro por la roja De un lado Y subo Y subo Subo por estas tres O si no pueden Por las tres Vamos una por una Subimos por la roja La otra roja Y la blanca Subimos Y Comodo bien Que mi hilo No quedó bien Ahí está Y voy a poner aquí Una roja Esta roja La tomo Y la voy a poner En el hilo Que une De acá abajo Esta blanca Y esta roja Hay un hilito Que las une Entonces voy a pasar Mi aguja Por aquí A ver si se ve El hilo Este hilito Ahí medio se ve Por ahí Paso mi aguja Y jalo Y regreso Por la roja Acomodo bien Y voy a hacer Otro aumento Voy a tomar dos rojas Y entramos Por el hilo De un ladito Este hilo De aquí A un ladito El que une La roja Y la blanca Por ahí Entramos Jalamos bien todo Y regresamos Por la segunda roja Metimos una Y dos Se regresa Por la segunda Siempre Jalo bien Acomodo todo Y pongo otra roja Entrando por el hilo Aquí de un ladito Este que une Las dos blancas De abajo Por ahí Entra mi aguja Jalo Y regreso Por la misma roja Que acabo de poner Y ahora voy a tomar Una blanca Y una roja Nuevo aumento Vamos a hacer Nueva fila Voy a entrar Voy a entrar Por el hilo De aquí De la derecha Este hilo Que une Aquí las dos rojas Jalo bien todo Y regreso Pues por la segunda Ventimos la blanca Y la roja Entonces la segunda Es la roja Regresamos Ahí por la roja Acomodo bien Tomo otra roja Entro por este hilo De aquí A un ladito Y regreso De esta misma roja Ahora Necesito salir De esta rojita Anterior No por la primera Sino por la segunda Entonces sin tomar cuentita Voy a entrar Por aquí Por la roja De un lado Y la de abajo Que está aquí En diagonal Por estas dos rojas Bajo Bajo Jalo todo mi hilo Y ahora voy a subir Por la de un ladito La roja de un ladito Y esta por la misma Que acabo de entrar La de en medio La segunda roja Por donde quería salir Listo Ya estoy saliendo por aquí Y voy a hacer Un aumento Voy a tomar dos blancas Voy a entrar por el hilo De acá Que une la blanca Y la roja Como bien Regreso por la segunda Blanca que puse No quiere Ahí está Y acomodamos Lo voy a voltear Porque a mí se me hace Más fácil Tejer así Como así A la derecha Y sigue poner Una roja Esta roja Vamos a entrar Por el hilo Que une Esta es de abajo La roja Y la blanca Por aquí No sé si se ve El hilo Pero bueno Por ese mismo hilo Entro Jalo todo Y regreso Por la roja Si una blanca Esta blanca Va a entrar Por la roja A mí lo está saliendo De arriba Entonces yo entro Por abajo La acomodo bien Y regreso Por esta misma blanca De arriba Hacia abajo Y tomo una roja Y la roja La vamos a meter Aquí por la blanca Ahora por arriba Y lo sale por abajo Entonces yo voy a entrar Por arriba Jalo Acomodo Y regreso Por la roja Ahora la nueva fila Vamos a hacer un aumento Tomo dos rojas Y voy a entrar Por el hilo Aquí de un lado La que une La roja Y la blanca Este hilo Meto por ahí La aguja Jalo todo Y regreso Por la segunda roja Sigue una blanca Entrando por el hilo Aquí de un lado Este hilito De aquí A un ladito Y regreso Por esta misma Tomo una roja Entro por este hilo De un lado Jalo todo Y regreso Por la misma roja Y sigue otra roja Sigue aquí una roja Voy a entrar Por el hilito De un lado Jalo todo Regreso por esta misma roja Y vamos a hacer Una disminución Voy a entrar Sin tomar cuentita Por la roja De un lado Y la blanca Esta en diagonal Bajo por estas dos Y subo Por la de un ladito La roja Y la roja De arriba Por estas dos Subo Y ahora Tomo una roja Y una blanca Y nos vamos a ir Hacia acá Hacia la derecha Por el hilo Que une la roja Y la blanca Por aquí Por este hilito Entra la aguja Jalo bien todo Y regreso Por la blanca Tomo una roja Entro por el hilo Aquí de un lado Regreso Por la misma roja Y otra roja Entrando aquí Por el hilo De un lado Regreso Por esta misma roja Comodo bien todo Y ya Me quedó El bastoncito Falta Pues perder Los hilos Cortarlos Me quito un poquito El zoom Para que se vea bien Ya les he comentado Este Yo no hago nudo Voy a pasar Mi hilo Me aguja Por muchas Muchas cuentitas Para que quede atorado Entre las cuentitas Y lo corto Lo mismo Este hilo Del principio Voy a quitar Esta cuentita negra Que nomás la puse Para que me detenga Al principio Y lo mismo Lo voy a perder Y cortar Listo Ya corte los hilos Les dije Les dije un metro Les dije un metro Porque nunca lo mido Pero me sobró Bastantito La verdad es mucho menos De un metro De poner aquí Y aquí Y aquí lo que yo hice Estos Les digo Son aretes Les puse Aquí dentro De la misma délica En esta de acá arriba En la rojita Le puse una argollita Una argollita Muy delgadita Creo que esta es De tres milímetros Y ya le pongo El ganchito Este del arete ¿Qué les parece? Está fácil ¿No? Like si les gustó Y díganme Si le entendieron No no